La Secretaría de Salud 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 la ayuda internacional esto que le he ofrecido es parte de un resumen de noticias aquí en ferris.com.mx su casa que es la casa de la revolución del intelecto le pido que se ponga en contacto conmigo en arroba pedroferris a través del hashtag intelecto y ahí me ofrezca lo mejor de su pensamiento algunos de los tuiteros pertenecientes a la industria de las botanas dicen mira nos hizo mucho daño la parte del impuesto hasta el 8% para la comida que nosotros elaboramos pero más daño nos hace el desprestigio de hacernos sentir que lo que ofrecemos es comida chatarra nosotros lo que ofrecemos es una comida energética entre comidas que nada tiene que ver con la obesidad y que es un problema de educación y de cultura nos han desprestigiado desde el gobierno y no lo vamos a aceptar lo dicen en las redes sociales esto es parte de lo que le ofrezco aquí en ferris.com.mx su casa la casa de la revolución del intelecto manténgase en contacto la hijos del intelecto ¿no? la luz